En mesas de madera reposa la tradición hecha dulce. En la región de los Valles Oques de Chiapas se realiza uno en particular, característico de la zona, el cual es repartido a los asistentes del mítico carnaval soquecoiteco, el pucsinú. Nosotros lo que venimos a preparar fue la panela, partirlo, ponerlo a la lumbre, y ya que estaba la miel ya buena para pegar la pepita y de ahí ya dejamos caer la pepita y ya lo hacemos el dulce, pues, de ahí ya lo ponemos así como está ahorita aquí. Eso es lo que venimos a hacer ahora. Eso se le llama pucsinú y el ponzoqui son unas bolitas de masa hechas con manteca que se ponen a dorar en el horno después de hacer el pan. Y el pucsinú es la pepita con panela. Ese es nuestro trabajo de venir a apoyar a los coguinas. Para poder satisfacer el paladar de las personas asiduas a los coguinas coitecos, se elaboran muchos kilos de esta preparación, en donde en meses previos a la festividad se buscan y reúnen todos los insumos necesarios para ello. El pucsinú se utiliza para el domingo, el primer día, que lo dan a la hora del temprano, pues, a la hora que empieza a venir la gente, lo dan con el chocolate. Pues la pepita se empieza a buscar en las colonias un mes antes. Todo va de acuerdo al precio, como esté, ¿verdad? Así como ya en ese tiempo que está algo escasa la pepita, pues ya los comunes se van de colonia en colonia buscando su pepita para que cuando ya venga a ser la fecha próxima a la fiesta grande, pues que ellos tengan una cantidad grande para poder hacerlo. Pepita de calabaza y panela son los principales ingredientes de este dulce. Sin embargo, comentaron que su costo puede ser algo elevado por el valor de los insumos. Este dulce, pues, es como un agradecimiento al Padre Sol por las cosechas que nos brinda, por las cosechas que nos da, y así ofrecérselo al pueblo en la fiesta grande, que es el carnaval. La verdad, hoy el kilo de pepita está entre 95 y 110 el kilo. Es algo costoso porque si sacamos las cuentas de los 70 kilos que ellos usan para poder atender a tantísima gente que viene, pues ya es una cantidad muy grande. Este dulce será repartido a las personas en los días de la celebración del tradicional carnaval soquecoiteco, en donde serán recibidas con un vaso de chocolate, pan coiteco y puxinú. Pues es un poco difícil porque hay que tantearlo muy bien para que pegue, para que pegue y para tantearle lo de la miel, pues. La miel y ya, y tiene que haber, este, así como él, para que, porque él tiene fuerza para, para moverlo, pues, para hacerlo, para que pegue todo, así como está ahorita. Y pues los invitamos, ¿no?, aquí el cobinado donde estamos ahorita, es el cargo del señor San Bernabé, los espera, pues, con los brazos abiertos a partir del día 9 de febrero, para que vengan y degusten, principalmente pasen al altar, a saludar la imagen, y los que gusten apoyarnos dejando una cooperación voluntaria con la escribana que va a estar a un lado, que es la escribana que les ofrece este dulce, acompañado de su chocolatito, de su pan y de su puxinú. Aquí los esperamos, pues, con los brazos abiertos. Para alertar Chiapas, Eric Chandomí.